¡Qué bien que me quedó la serie! Me voy a mi casa y ya no necesito hacer nada más de Evangelio, me voy a mi próximo proyecto. Y apareció todo el hate, apareció todas las personas que no les gustó el final, que no entendieron. Y es verdad, aparte de gente que le gustó mucho, gente que odió los capítulos y se generó mucha polémica por la serie. Y él tomó todo este revuelo y convenció al estudio o produjo la posibilidad de hacer esta película, The End of Evangelion. Previo a eso era Death and Rebirth, en realidad que el proyecto era que Death and Rebirth y The End of Evangelion fueran una sola película. La producción no alcanzó, había que cumplir las fechas, así que decidió primero lanzar lo que es Death and Rebirth y una parte del capítulo 25, se podría decir, que vamos a ver ahora, que era como la primera parte de la película. Y así quedó en principio Death and Rebirth. Nosotros el capítulo que analizamos fue solo Death, que no nos metimos en la parte que fue después todo dientos de Evangelion. Y ahora nos vamos a meter en esa parte. Entonces, un poco explicar eso, contexto. Hideakia dice que sentía que había puesto mucho esfuerzo en Evangelion, mucho, en cierto sentido. Y no es que tuvo un efecto en él, pero él se dio cuenta que la serie se había vuelto un lugar como para escapar de la realidad. Mucha gente empezó así como medio a romantizar incluso la depresión. Y a él no le gustó eso. Y no le gustó ver eso, dice. Y entonces dije, voy a hacer una película. Pero primero, originalmente estaba planificado que fuera igual que la serie, pero ahora quiso dar una especie de despertar rudo y despertarlos. Y eso es como lo pensó y para mí también fue una especie de servicio, un buen servicio al cliente, se podría decir. Porque él quería, de alguna manera, salir de ese letargo que produjo la serie. Esto lo dijo en una entrevista de NHK. Ahí se repitió, ya. Esa es la misma entrevista. Pero lo quería poner porque creo que esto es una buena introducción para entender por qué dientos de Evangelion es como dientos de Evangelion. Porque vamos a empezar a analizar una serie de elementos que tiene que llaman la atención. Que, de hecho, yo conozco a alguien que está aquí, que me acuerdo que la primera vez que la vio, de hecho es la Francisca que está al fondo, le pareció chocante cómo partió la película. Porque de verdad genera un corte. Pero si se fijan en la entrevista que acaba de dar él, dijo, yo quería hacer aquí un golpe rudo de despertar. Porque mi interpretación es que él sentía que la serie también romantizó un poco la depresión. Y no se trata de eso, ¿cachai? No se trata de que casi que con tus puras ganas de salir adelante se sale de una depresión. O sea, no es eso, ¿cachai? Y él quiso profundizar un poco en la crisis que tenían estos personajes. No, claro. Tampoco es como que estando en la depresión como que va a venir algo y te va a sacar como algo mágico. Es como que yo creo que igual de eso como un poco más de volverlo a la realidad. de que hay un trabajo, o sea, que muestra más también como yo creo el trabajo como... O sea, porque ya nos mostraron el trabajo como dentro de Chingi, pero lo muestra como de una manera como más exterior en este caso. Entonces como que... Eso, como que al final te muestra un poco más de ese trabajo, ese viaje que tuvo que hacer para llegar a la conclusión que llegó al final de la serie. De una manera más realista, diría yo. Sí. Porque fue más abstracto. Sí, no. Igual te marca como todo el tono de lo que va a ser la película, como esa escena como que así como conchetumada, que así como que viene después, ¿cachai? Sí.